Hola, ¿cómo estás? Estos días en Denver he tenido la ocasión de caer con un ensayo en mis manos sobre Diana Butler Bass. ¿Quién es Diana Butler Bass? Ella se ha hecho más o menos famosa en Estados Unidos escribiendo un libro que se llama Christianity for the rest of us, cristianismo para el resto de nosotros, ¿no? ¿Y qué cosa es su libro? Básicamente un libro financiado por una organización norteamericana, la Fundación Lilly, que justamente trata de estudiar, investigar la situación de las religiones en el mundo y especialmente la situación o el estado de las religiones en los Estados Unidos. Diana Butler había escrito ya un un ensayo extenso sobre la situación de las iglesias protestantes en los Estados Unidos. Las iglesias protestantes, es importante aclarar, no son las mismas que nosotros experimentamos en países como América Latina o España, que son estas denominaciones evangélicas, pentecostalistas, bastante agresivas, ¿no? Sino que se trata de las iglesias consideradas protestantes, entre comillas, tradicionales, digamos así, y que incluyen en Estados Unidos a los a los episcopalianos o anglicanos norteamericanos, como se les quiera llamar, a los presbiterianos, a los luteranos y algunas otras denominaciones como los metodistas, por ejemplo. El caso es que estas denominaciones han venido sufriendo un declive en su participación, en la participación de fieles y una verdadera decadencia en términos de identidad y de todos los signos, digamos, estadísticos, ¿no? Nosotros sabemos que la estadística no es una una realidad que describe la vitalidad de una iglesia, ¿no? En nuestros países las cifras estadísticas del número de personas que se declaran católicas son altísimas, pero después el número de esa gente que va a misa es menor y el número de esa gente que impacta en nuestra cultura es todavía menor, es mucho menor aún. Entonces, esto nos da una idea de cómo nosotros los 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 católicos no podemos conformarnos simplemente con ver algunas cifras para tratar de entender el fenómeno religioso, pero tampoco podemos negar que algunas cifras sí son elocuentes. Digamos, si en una parroquia hay, digamos, tres mil personas que participan, viene un nuevo párroco y el número de participantes baja a novecientos, ahí hay un problema, un problema en algún lado, ¿no? Entonces, las cifras sí hablan. Cuando la denominación episcopaliana, por ejemplo, en los Estados Unidos, recolecta anualmente cien millones de dólares entre todos sus fieles y resulta que ahora ha recolectado menos de treinta millones de dólares, estamos en una situación complicada, ¿por qué? Porque definitivamente la realidad nos muestra que la feligresía central, digamos así, ¿no? Los fieles, los miembros, se han visto golpeados por algo y en el caso de los episcopalianos, el cambio se ha dado inmediatamente después de la ordenación episcopal, o sea, como obispo episcopaliano, de un homosexual activo, como es el caso de Eugene Robinson, ¿no? Entonces, las cifras sí muestran esto. Lo interesante es que Diana Butler, en una entrevista con con Anne Underwood, una una periodista famosa de de Newsweek, tratan de, en medio de un diálogo, de demostrar que estas denominaciones se encuentran todavía vivas y no dan datos estadísticos serios, significativos, y sin embargo, hablan de unas cincuenta iglesias que tuvo que visitar esta Diana Butler con con, digamos, la la compañía de Anne Underwood, que es la que la ha seguido por parte de la revista Newsweek, que como saben ustedes, es una revista bastante liberal, bastante, digamos, este, enemiga o poco simpatizante de la iglesia católica, y justamente una de las de las cosas importantes que ha visto la la iglesia, estas estas distintas denominaciones, es que el para tratar de mantener viva su congregación, han comenzado a ensayar algunas prácticas religiosas, pero prácticas religiosas algunas de las cuales son sinceramente bastante extrañas, por ejemplo, ella cuenta de una iglesia presbiteriana que está haciendo prácticas de Reiki, una iglesia metodista que está investigando espiritualidad ignaciana, y explica qué cosa es la espiritualidad ignaciana, diciendo que es una espiritualidad medieval, ¿no? Medievala, de, inspirada en un señor llamado Ignacio de Loyola, ¿no? Una espiritualidad medieval, es decir, justamente la espiritualidad que marca la etapa del renacimiento, y todos sabemos que el término medieval es un término que describe muy mal la realidad de de lo que se, de lo que vino a suceder durante todos esos esos siglos acumulados bajo el sobrenombre pésimo histórico de medio evo o de edad media, ¿no? Justamente demuestran pues no solamente la ignorancia de estas distintas denominaciones religiosas y cómo están tratando de de sobrevivir, ¿no? Habla por ejemplo como la práctica de de algunas actividades religiosas como el Reiki, por ejemplo, han hecho que una iglesia específica, da el nombre y todo, que estaba a punto de ser expulsada digamos del del templo, logró subir su participación, su membresía de cincuenta a doscientos cuarenta. Imagínense una parroquia católica de doscientos cuarenta personas, esa es una parroquia que simplemente ya ya hubiera cerrado hace siglos, ¿no? Entonces, estas personas, claro, por supuesto, en Estados Unidos hay mercado para todo. Sinceramente, uno hace cualquier cosa y la comienza a vender y la va a vender a algún público. Alguien va a comprar ese producto. Hay mercado para todo. Entonces, también hay mercado para denominaciones que experimentan religiosamente. Pero el hecho real es que las cifras son clarísimas, ¿no? En veinte años, la la membresía de estas denominaciones protestantes, justamente porque trataron de, entre comillas, modernizarse y abrazar cuanta causa social hubo y abandonar sus propias tradiciones espirituales, cambiando los himnos, cambiando los libros litúrgicos, etcétera, y rompiendo completamente la uniformidad litúrgica. Es decir, a diferencia de un católico, un presbiteriano va a una de a uno de sus servicios en un pueblo y de ahí baja, viaja a otro lugar y va al al servicio religioso en ese otro pueblo o en esa otra ciudad y es completamente diferente. Lo único que tienen en común es que tienen una lectora bíblica y un sermón, pero después lo que pasa adentro en el resto de las cosas pueden hacer algunos ritos de reiki, otros danzas religiosas. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y en consecuencia el resultado es que se trata de una de una realidad, de una denominación que prácticamente no tiene ningún ninguna capacidad de apelación, ninguna capacidad de llamado para las personas que están buscando religiosamente, ¿no? Y eso se hace claro, se hace transparente en todas estas costumbres o inclinaciones o nuevas prácticas religiosas que básicamente atrae a cincuentones y sesentones, y lo digo sin desprecio, ¿no? Digo simplemente personas en ese rango de edad, ¿no? Y no atrae a los jóvenes porque los jóvenes que están en búsqueda, cuando van a una de estas denominaciones y las encuentran experimentando, dicen, bueno, pero para experimentar, experimento yo solo, ¿no? Y esa es la razón por la cual en los Estados Unidos hay un aproximado 120 mil conversos al año, a pesar de todos los escándalos que ha sufrido la iglesia acá, 120 mil conversos al año, ¿no? Y por conversos me refiero a personas que provienen efectivamente de otras tradiciones y denominaciones religiosas y que ahora desean simplemente ser personas católicas, ¿no? Esto ciertamente no es el mismo destino compartido por las denominaciones evangélicas que nosotros conocemos y que lamentablemente buena parte de su identidad la basan en atacar a la iglesia católica, pero estas denominaciones más allá de su anticatolicismo ferviente, furibundo, tienen una característica y es que afirman con certeza absoluta el hecho de que Jesucristo es un salvador que es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada y que una vez que se ha encarnado es quien revela al hombre su propia naturaleza y la revela mediante la redención que fue su muerte en la cruz y su resurrección. Mientras se afirme esta realidad, estas iglesias en general tienen su propia identidad sólida, buena y obviamente eso las ayuda a seguir creciendo. Lo mismo sucede con la iglesia católica. Mientras mantiene firmemente su propia identidad y mientras afirma férreamente cuál es su verdadero sentido y su verdadero papel, entonces en esa medida la iglesia sigue manteniendo su capacidad de atraer, de convocar, de apelar a los jóvenes. Cuando rechaza esa naturaleza propia y se convierte en una iglesia, una parroquia acomodada, acomodaticia, ¿no? Entonces allí es cuando precisamente la identidad se pierde. Por eso es que la lección de los protestantes de las iglesias estas Mainline han convencido a la iglesia católica que la manera de progresar y de seguir adelante evangelizando en este mundo es manteniendo firmemente y proclamando la propia identidad y no confundiéndola. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!